¡Suscríbete al canal! Esto sí está de miedo, ¿eh? ¿Ya sabes qué vas a hacer ahora? Tengo que quedarme y seguir investigando. Soy periodista, me gustaría hacer una pieza sobre mi abuela. Lo que pasa es que vi los videos de lo que hacían juntos. ¿Quién te asesinó? Entonces, ¿usted cree que el diablo sí existe? Yo no. Si así fuese y el diablo existe, ¿cómo lo reconoce usted, padre? El diablo se alimenta de lo que nos quita, de lo que tenemos miedo a perder. A mí me quitó la vista porque lo había visto demasiadas veces. Sigue contigo. Sigue dentro de ti. Te lo voy a quitar otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!